de la pre-venta privada de el petro, la criptomoneda venezolana. Hoy vamos a recibir, para aclarar un poco, los mitos y las realidades de esta criptomoneda que activó el gobierno de Venezuela y está con nosotros nuestro invitado, el especialista en finanzas internacionales, Daniel Suchar. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Y sí, algo nuevo, muy novedoso para un país que está al borde del precipicio. Pero bueno, la idea es contar aquí algunas realidades y por supuesto algunas incongruencias, le llamo yo, a lo que es el petro hoy en día. Ya está activo, ya está abierta la posibilidad de que cualquier ciudadano en el mundo pueda invertir en petro, comprarlo. En estos momentos no, porque tiene que haber primero una pre-venta, que es lo que está diciendo el gobierno venezolano, que hubo primero una fase de colocación privada, donde de hecho dicen que hay 735 millones de dólares ya captados y después vendrá un 44% de esas criptomonedas que serán ya públicas, ya en el mes de abril, y después habrá un 17% aproximadamente que las va a tener una superintendencia de criptomonedas, que ya es otro más de los ministerios y superintendencias que hay dentro de Venezuela. Fíjense que el gobierno de Venezuela ha dicho que han superado las expectativas al poner en pre-venta el petro. Bueno, aquí las cosas es lo que habla el gobierno venezolano y lo que la cartera y comunidad internacional virtual se puede dar cuenta. Uno puede rastrear, Gustavo y amigos, uno puede rastrear todas las transacciones, no puede saber quién es, pero sí hay códigos de carteras y códigos de billeteras virtuales donde se pueden saber quién hizo qué transacción. Entonces, cuando uno va a las páginas a hacer un rastreo de eso, pareciera que hay una cartera que sí hizo una colocación de un millón de petros, digamos así, de los 100 millones que van a estar al final, y sí han habido como algunos movimientos. ¿Dónde está el dinero? Cuando uno coloca el tracking o el rastreo de esa transacción, prácticamente salen transacciones con precios cero. Entonces, no se sabe muy bien de dónde están esos 735 millones que habla el gobierno nacional, digamos, de antemano. Un venezolano común, con su computador, puede sentarse e inmediatamente comprar petros. Bueno, para responderte a esa pregunta rápidamente, no, y te voy a explicar, digamos, el por qué. El portal de Petro, que lo puso el gobierno, tiene un manual de instrucciones llamado el white paper o el libro blanco. El libro blanco tiene 7 capítulos que uno se los lee, digamos que del primero al 3 habla de lo que hay que hacer y por qué lo está haciendo y bueno, y cómo se va a rescatar la economía y algunas falacias que están ahí. Y después del punto 4 al punto 7 empiezan las, digamos, la operatividad de lo que va a ser con el Petro y de cómo hay que hacer el Petro. El primero es, hay que ir a registrarse, personas físicas o personas jurídicas, uno se registra, hay un portal y se supone que ya incluyendo todos los datos, se supone que el portal le va a mandar un correo electrónico y le va a habilitar una billetera virtual o electrónica y eso no está ocurriendo. Entonces por ahí ya empiezan las deficiencias de lo que es la estructura esta del Petro. No han respondido por qué hay esa falla actualmente en el portal. Hasta los momentos nadie ha dicho ni ha manifestado por qué. Y Daniel, ¿se puede comprar Petros con la moneda oficial venezolana, con bolívares? Esa es otra de las deficiencias que tiene. Cuando uno lee este white paper se da cuenta que la transabilidad es en monedas extranjeras y nadie que tenga bolívares, que es la moneda actual de la República Bolivariana de Venezuela, puede comprar Petro. Entonces por lo menos ya se sabe que ahí no es doble sentido. Solamente sirve el Petro para pagar cosas dentro de Venezuela y que va a estar tasada a un tipo de cambio que en estos momentos no existe y nadie sabe cuándo es que también lo hace ser ambiguo todo este proyecto. Y también, ¿qué compromisos tienen, por ejemplo, las reservas de oro, las reservas de petróleo, las reservas de Venezuela? ¿Qué compromisos o cómo estarían comprometidas a raíz de que el gobierno saca a la venta esta criptomoneda? Ahí es donde empieza un poco la diferencia entre el Bitcoin, Ripple, Ethereum, que son criptomonedas en el mundo, que son fiduciarias, que son monedas fiduciarias para que sepan, es monedas que tienen la confianza entre oferentes y demandantes. Y aquí Venezuela lo que hizo fue colocar una moneda virtual con base en lo que cotiza el petróleo. Entonces ya ahí existen dos cosas que no tienen nada que ver con una criptomoneda. Uno, que tiene un precio de referencia sobre un bien y un activo. Y dos, que si una persona compra este Petro va a estar sujeto a lo que el activo cueste y no a la oferta y la demanda que tenga el propio, digamos, al propio criptoactivo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pero, ¿podría comprometer las reservas? Por supuesto que sí. O sea, si de repente la transacción termina en un barril de petróleo, se dice, ¿no? En todo lo que se especula, muchas gracias, que China en este momento está comprando petróleo desde el punto de vista de que le va a salir mucho más barato porque también existe un tema de descuentos, ¿no? Que está utilizando el gobierno venezolano y con esa compra lo que está haciendo no es comprar petróleo, lo que está comprando es petróleo para posibles pagos a posteriori para las deudas que tiene China en estos momentos. Y estos primeros días de la pre-venta, ¿qué dice el gobierno venezolano? ¿Podría con esta activación del Petro mejorar las finanzas internas? Bueno, ahí es donde viene también el capítulo, me disculpas, es el capítulo 7 del White Paper que habla de qué va a pasar con el Petro, de qué se va a hacer con esas reservas, con lo que se recolecta. Y ahí viene otra ambigüedad. 15% es para el tema de lo que es el Petro como tal, que me parece que es mucho el funcionamiento. Después él habla sobre un desarrollo de ecosistemas y desarrollos tecnológicos que la redacción de ambas se solapan unas con las otras, entonces como que no parecieras que tienen algo en común. Y después queda un fondo de reservas para, fondo soberano, así se le llama, del 55% en el cual uno no sabe qué va a pasar con esto. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta activación de la criptomoneda, entendemos rápidamente de que no es una criptomoneda, es una manera virtual de agarrar captaciones en el mercado internacional, porque como Venezuela tiene las sanciones en Estados Unidos, agarrar y darle otra... Sí, que ellos hablan de que la criptomoneda salía para frenar un poco las sanciones de los Estados Unidos. Y es que ahí está, o sea, ya la gente no tiene que estar pensando, ni pasando por Estados Unidos, ni pidiéndole permiso, entonces pueden comprar este Petro y el gobierno venezolano va a recibir... El ciudadano común, el venezolano lo que quiere saber es que si eso va a mejorar la economía del país. Y esa es la gran pregunta y la gran respuesta de todo esto es que no. Porque aquí lo que está haciendo es fondeándose el gobierno venezolano para salvar el desastre que tiene, ¿no? Ese abismo económico en el cual está sumergido y no existe nada con temas de alimentación, temas de inflación, temas de producción y temas de seguridad que son digamos los cuatro pilares que tienen prácticamente prioridad número uno en Venezuela y que nada de lo que está hablando Petro o todo lo que tenga que ver con la criptomoneda habla o tiende o converge en resolver estos problemas. Sí, está de antemano de que el gobierno venezolano está captando dinero, puede ser legal o ilegal, ilícito o no ilícito. Entonces aquí es donde empieza a haber un poquito los vacíos de lo que va a estar pasando con esta criptomoneda que está regulada, entonces ya se diferencian las otras, que está pautada a un precio de un bien y lo tercero que lo hemos comentado antes es no creo que la gente vaya a estar reclamando petróleo por otro lado. Y es importante decir que el petro como criptomoneda se podría transar, pero ¿quiénes lo van a transar? Porque usualmente podría ser Rusia, podría ser Irán y solamente las casas de cambio autorizadas en el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela están con la tutela de poder llevar a cabo eso. Entonces ya se ve que está muy restringido, ya empiezan a haber integrantes o participantes de no muy buena fe en temas económicos. Entonces todo tiende a que el petro no va a ser la gran criptomoneda, sino lo que va a ser es una salvación de las finanzas públicas en Venezuela a través de un proyecto o a través de un instrumento que no es transable, que no es regulado por bancos centrales a nivel internacional. Bueno, vamos a ver el desarrollo también de qué pasa con esta preventa cuando culmine y también el inicio de las operaciones. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, todo es esperar, porque también vamos a ver, esto es lo que dice el papel, vamos a ver qué dice la práctica, porque la teoría es lo que estamos discutiendo y vamos a ver qué pasa con la práctica. Bueno, eso es lo que decíamos, mito o realidad del petro, consultándolo con Daniel Sucher, acá especialista de finanzas internacionales, hoy conversando con nosotros en esta sección de Economía de C24 Noticias. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más.